Hoy me buscas como león, en celo que te crees, que soy para ti You could say I got a best friend, and she's always telling me what to do No habrá lugar para ocultarme, tú estás detrás y al final Tu dulce voz viene y va, no me deja olvidar, tu dulce voz otra vez prometiendo golpe Ya no hay razón para estar en el mismo lugar, tu dulce voz otra vez pretende encender mi pie La, 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 la When I see you, I admit, I start to lose my grip and all of my cool Respiro el cielo de tu cuerpo y muero en el deseo por tu calor You're always there in my thoughts, but that doesn't mean that it's hard The little voice in my head won't let me forget The little voice in my head is never misled All of this noise is what keeps me from making a mess The little voice in my head is just won't let me get with you No pienses que esta vez Puede no tener Algo que sea tuyo But there's some things that don't want to do ¿Dónde vas viene y va? No me quiero olvidar Tu dulce voz otra vez prometiendo un golpe The little voice in my head won't let me forget The little voice in my head is never misled Tu dulce voz viene y va, no me quiero olvidar Tu dulce voz otra vez prometiendo un golpe Ya no hay razón para estar en el mismo lugar The little voice in my head just won't let me forget ¡Suscríbete al canal!